Correcto posible Otra vez eso C. Comunicador de datos A ver si me va a matar alguien A ver si me va a matar alguien aquí ¡No! ¡Bunny! Solo me atacó al salir ¡Ostras! ¡Boom Trap! Está totalmente Enlazado con Security Breach Tío, este juego, que increíble Esto es un final malo, ¿no? Supongo ¡Oh my god! Me está sacando la esencia también para Boom Trap Es como si tuviésemos que jugar esto Y luego Security Breach para entenderlo ¡Qué guapo! ¡Wow! ¡Qué cinemática, ¿no? No creo que sea así o sí ¿Será este el final? ¡Oh my gatito! Esto jamás lo vimos en Security Breach Vimos como salía a punta Sabíamos que Bunny tenía todo que ver En cuanto a lo que había pasado Pero no sabíamos No habíamos visto esta escena ¿Este es el final del juego de por sí? ¿O he hecho algo mal? ¿O qué pasa? ¡Wow! ¡Wow! Increíble ¿Es un final malo? ¿O es así el final? Estoy a mi monsock Ya estoy en una habitación llena de colorines Muy bonita Todo era una atracción, acordaros Era un escape room Pagamos 15 dólares ¡Ah! Pero esto continúa ¿Qué? 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 El mordisco del 83 Chicos Acordaros de esta escena Caja de música Qué genial poder estar en En esos sitios, ¿no? Que hemos visto en minijuegos Vale, ¿pasa algo? ¿Avanza o no? Sí, sí, sí que avanza Es como Mira, un animatrónico De los que a ti te gustan Era Casey V, ¿no? ¿Él? Es que a veces se me olvidan los nombres Tantos años y ya Se me va olvidando ¡Wow! Vamos a ver el mordisco, tío Qué triste Él no quería Es que lo obligaron Y Fredbear Mordió la cabeza Del pobre niño, tío ¡Oh my god! ¡Qué finalazo, chicos! ¡Uf! ¡Wow! William William Afton Con su pobre hijo Desvanecido Fredbear Con sangre En su mandíbula Ya no está el hermano Ya no están los amigos Ya tenemos el osito Supongo que sí que es el final normal Que es así el juego No creo que haya hecho nada mal ¿No? ¡Oh! ¡Aún me he quedado a Fredbear! Por pegarme un susto Me encanta como han enlazado Security Breach Lo de Burntas ha sido Mano humana Mano animatrónica Se ha metido dentro de Fredbear ¿Qué ha pasado, eh? Logro completado Reemplazo Delice de Atraction Un juego por Powerline Studios Súper trabajo Por cierto, son dos chicos españoles Así que Ángel Alberto Alberto Games Steve Gamer Increíble De verdad Un trabajo espectacular Podría ser perfectamente Un juego Auténtico Canónico Oficial De Fantasy Freddy's De verdad Espectacular Los apagones Harán que la fuerte Se desbloquee automáticamente ¡Ostras! ¡Aaah! Eso es Afton Lo sabía Cuando he leído Lo de Lo de Lo de la puerta He dicho He visto una cápsula de estas Estará Afton ahí Me he salido Y me está esperando Vani Mira por un trap, tío Vale Vale Le he inyectado El remanente No acabo de leer Los planos, tío Me han quedado dos Mira con el remanente Pues está más Más cheto ¿No? Wow ¿Qué es esto? Es la mordida Del 83 ¿Verdad? Sí Esta es la escena De la mordida Del 83 Ah Son los distintos Es el avance De la historia Es el avance De la historia Antes estaban riendo De él Y ahora Michael El hermano Foxy Le señala Le dice Tú Dale un beso A Fredbear Aquí están Ya arrastrando Al niño Para llevarlo Hacia Fredbear Wow Aquí ya lo han metido Dentro de la cabeza De Fredbear Y se están riendo De él A la verga A la verga Se le ha roto El endo y todo O sea El que dio el bocado Aquí Es como El endoesqueleto Y se ha roto De la fuerza Tiene sangre Por toda la boca Spring Bonnie Ha cambiado de pose Y está Michael Llorando A su hermano Esto no es el peluche Me vea Me asusto Es el peluche What? ¿Qué narices? ¿Qué narices? Pero ¿Qué? Lloro completado Reemplazado Ciencia No deberían ser Un problema Para la mente De William Ha pasado por mucho Haciéndose más fuerte Cada día Quería Quería ver Si había algo más En la habitación Y poder meterme En la carpeta No sé si podía Ver la carpeta Es Bunny Básicamente Y lo que han descubierto Es como que Efectivamente Ahí está el cuerpo De William Afton Lo que han descubierto Es como que El remanente Lo que provoca Es Que la conciencia Se meta dentro de mí Y convivan Pero también hace como Que me dé más longevidad Oh shit Me está señalando Me van a inyectar El remanente De William Afton Yo creo que ella Iba a matarme Pero no Y el otro le ha dicho Como que no Le está liberando Pedazo de cinemática Este juego Podría ser oficial De sobra O sea Después de esto Espero que lo incluyan En el Es que no sé Cómo se llama Ahora La fan Ver Me ha querido Matar él A mí O es que Se va a meter Dentro de mí Pues ok Eso es Fredbear Y Springbony Los niños Que se estaban riendo Ah vale Esto es lo de la mordida O algo así Porque no era algo de esto Como que atacaron Soy muy malo Con el lore Lo digo porque la gente Se pone muy nervioso En FNAF Porque hay una caja levitando Están señalando a Fredbear Oh que brutal Van a hacer como para meterme dentro de él ¿No? O que me muerda Le han metido Oh la cabeza dentro Qué cerdos Es brutal esto eh Qué manera de contar esto tan chula Ahora es un hombre Con el niño que se ha muerto Y Fredbear con sangre en la boca Pero esto sí que parece parte de la atracción ¿No? Parece como Un museo Uh Esto está muy en silencio Es un plusy De Fredbear supongo ¿Qué quiere decir esto? Ah es como sus recuerdos ¿No? Al inyectármelo A lo mejor no El remanente de Springtrap De William Afton Vamos He revivido sus recuerdos De alguna manera Y ahora él ha vuelto a la vida A través de mí ¿No? Reemplazado Yo creo que sí Oh me ha gustado muchísimo Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Me parece que es fantástico Alberto Y Ángel Eh Bueno qué decir Yo creo que es uno de los mejores fanmits Que hemos jugado Tubos Enviarán al remanente procesado Al interior de la estación Para su consumo por la piel Tanque Yo quería leer En serio William ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Eh ¿Qué me vas a hacer? Ahí está Oh oh Hay sangre en el suelo ¿Qué estás haciendo loca? No le abres la puerta Que siempre quiere vengarse Vale Creo que voy a morir Oh dios Mi muerte se acerca Muy creepy Hola ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Te están riendo de ese niño ¿Quién es ese niño? Ah no Ha cambiado Ha cambiado Están señalando a Fredbear Sí Yo creo que es cuando La mordida A lo mejor O algo de esto Sí Mirad Lo que están haciendo Con el pequeño Dios Dios Esto es muy duro De ver O sea De ver así En tres dimensiones No hay todo esto El niño ha muerto El niño ha muerto El niño ha muerto Y Fredbear con sangre en la boca Claro Madre mía Feliz cumpleaños ¿Qué? ¿Qué? Epilepsia Ostras Logro Completado Reemplazado Oh créditos Y vamos a ver si aparece algo más Gracias Por jugar Wow Gracias a vosotros Tremendo Juegardo Se han sacado de la manga ¿Eh? O sea Parece un juego oficial El de Five Nights at Freddy's Ok Supone que me tiene que matar Bonnie Digo Bonnie Bunny Ok A ver Bunny Matame Ok Ahí está Me pegó el manporro Ok Y me está llevando A la cama Ok Ahí está el cuerpo humano Con el esqueleto Full remanente XD LOL Ok 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 Dale Vanessa Ayúdame ¿No me querés ayudar? Pregunta seria ¿Te vas a ir? Amigo Literalmente me cortó Ah no Me pegó una piña Es verdad Si esto es como un Flow Flow security bridge Ah Debo tener un tiempo ¿No? Debo tener un tiempo Chat Debo tener un tiempo Chat O algo así Opa Hola 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 Ok 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 Ah Son los animatrónicos Que se están riendo De O sea Los amigos Del hermano De coso Que se están riendo De él Eso Eso ya lo vimos En otro FNAF Pero es que Soy malísimo Con los nombres ¿Entendés? Literal Ok Acá están explicando ¿No? Están diciendo Oye tío Vamos a meterlo En la boca Del oso A ver que pasa Tío Vamos a verlo No Por favor No Ah pues si Yo digo que lo hagamos Yo también digo que lo hagamos Dale El pinche pendejo Ágalo Ayuda Me quieren secuestrar Bueno Y ahí lo están Haciendo Hijo de puta La concha de tu madre Forza Un pendejo No podemos No poder con él O cosas así Y ahí está Ah que gracioso Pusimos un niño En la cabeza De un animatrónico Tipo Si ese nivel de retraso Es importante Ahora venimos acá Bueno es que Acá hice como Se lo iba a comer Pero en realidad Ya se lo comió A veces Está toda la sangre Y Está el estúpido hermano Que se dio cuenta Que mató al hermano ¿No? ¿Era así? Creo que era así ¿No? Hola ¿Y ahora? ¿Hola? A la mierda Ok ¿Tengo que escapar O algo así? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y eso? Me comí una flash amigo Unas cantidades de flashes Me comí No se me fue un ojo Para el costado De pedo Te digo ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos Hermano Ey la verdad Una locura O sea La mierda La mierda La mierda La mierda La mierda La mierda tässä